Se destinarán 30 millones de pesos para infraestructura deportiva. En este 2017 de esto nos habla el presidente municipal, Encarnación Luján Soto. Ya contamos con algo de recurso para iniciar algunas obras deportivas que son necesarias aquí en el municipio y que vamos a estar trabajando gracias a los diputados federales, a O'Neill García Navarro y a la diputada Ali Gamboa, pues logramos obtener 30 millones de pesos, los cuales se estarán ejerciendo este año, yo creo que a partir de marzo, a finales de marzo llega el recurso y en los cuales se harán algunas obras, por ejemplo, está una cancha de fútbol 7 y parque deportivo en La Victoria, en la cancha de La Victoria específicamente, así como también un gimnasio municipal en El Malecón, ahí donde está la actual cancha que, bueno, tiene poca utilidad, y el otro es un edificio, el DIF municipal, que estaremos trabajando en la antigua estación de bomberos. Esas son las obras, algunas de las obras que se van a estar trabajando y estamos buscando espacios para realizar otros, vaya la redundancia, espacios deportivos dentro de la cabecera municipal y en algunas otras poblaciones de mayor número de habitantes. Sin duda, el que haya inversiones aquí en nuestro municipio, pues genera empleo, y que ese es uno de los compromisos de nosotros en campaña, que todo el empleo se quede aquí en El Salto. Las compras se deben de hacer también aquí en El Salto, ya estaremos trabajando y platicando en próximos días con los ferreteros de aquí en El Salto y con los constructores que van a estar trabajando las obras y que, bueno, ese es el que lleguen a acuerdos ellos y que sea abierto a la prensa, que nosotros no queremos meter la mano por abajo de la mesa, sino que todo sea por arriba de la mesa y que lleguen a un entendimiento y puedan comprar todos los materiales aquí en El Salto. ¡Gracias!